Alejandra Bavales se reunió ayer con Cuauhtémoc Cárdenas, quien a pesar de ser fundador del PVD, renunció por diferencias con los dirigentes en 2014. Esta es la fotografía que ayer compartió Alejandra Bavales en su cuenta de Twitter, agradeciendo la conversación y los consejos que le dio Cárdenas. Al respecto, el excandidato presidencial dijo hoy que una foto no significa su apoyo y por la misma vía, precisó que votará por el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón. Aclaró que está abierto al diálogo con quien lo busque. La candidata de Por la Ciudad de México al frente dijo que es valioso contar con sus consejos. Es un hombre que ha dedicado su vida a sacar adelante, a democratizar este país, comparte cómo ve las cosas, es un hombre muy cuidadoso, muy respetuoso y me parece que eso es lo más valioso. Él está más allá de los partidos y está más allá de un voto sí o un voto no. Es un símbolo para los que queremos seguir luchando por este país.